Agüina La disco, hermano Vamos a tocar A bueno, mi tema No sé si estás pulito por ahí Pulito por acá Está excesado por su vida Un telasazo piquero aquí Más o menos Espero que se hagan No sé Los tres, mi hija No te puedo aguantar Esas juntas Tú te has don Has vuelto a pasar Y sin cambiar Y sin falsa Lo vives feliz Mientras sólo quiero bailar Otra mano de llamar Es bailar a mis amigos Cosas que yo después quisiera Pero ahorita sólo te vas Eso va a ser Te puedo aguantar Sí Adiós Es la entidad No me voy a estar Pero no me voy a estar 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 Es mi hija Es mi hija Es mi hija Es mi hija Pero que tan solo se pasa, que todo ese El mundo no me dijo que podía poner Es un rica, la casa de mi vida 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 Hay tantas que te acabe a mi casa La casa de mi vida es un rica, la casa de mi vida Es un rica, la casa de mi vida ¿Qué crees que es un fula? Me vayas con la razón elegante Te llego a cigarro y te mantienes En los cinco en Puerto Rico Todos hablando de hombres y mujeres Y de mis precios había apretado a la razón ¡Tú, tú, tú! ¡Uh! 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 No solo weights No, no, no! No, no ¡Uh! No, no! ¡Uh! No, no, no! No, no. Y de mis precios rechtscrine tuAH Esas cosas,oks,rasreen de fuerzas ! No se encarga los hijos hasta la vida feliz Entonces yo solo quiero bailar o ganar No hay llamadas, bailando en mis sonidos No se asombran, cuando se atienden No quisiera ver, de la vida Solo de más, no es que verse No vamos a perder, voy a poder Ni apretada, ni cosecida Ni la voz de su vida